Sigue, 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 sigue La vida se goza, la fiesta es bien loca La vida pero se goza con la fiesta loca, loca, loca La vida pero se goza con la fiesta loca, loca, loca Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira si no te viste Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada de aquella mirada Que aún guardo de ti, un corazón de papel pintado de escarlada Un amor de verdad, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo por esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer Esa mujer se fue esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí Las huellas en tus pasos por la casa, la llevo en mí Y el aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pliegues en mi cama Vendría el amor, mi arrastre amor, me mata Y eso, 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 eso El aire tan sutil de tu piel, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer que se fue Si fue, si fue